¿Móviles en un minuto? Venga, vamos allá, joder. Los teléfonos móviles fueron inventados hace más de 40 años por Martin Cooper, una persona en el cual inventó un teléfono cuya batería podía durar días y días, incluso semanas, y si se te caía al suelo, no pasaba nada. Hola, buenas a todos, y hoy vamos a explicar a cómo realizar un lanzamiento de teléfono móvil. Solo tiene dos pasos, el primero es cogerlo, y el segundo es tirarlo a tomar por... Mauricio, pilla el teléfono móvil. Pero ahora las cosas han cambiado muchísimo, y vale que puedes descargarte miles de aplicaciones, pero como se te caiga al suelo... Pues sí, bueno, aquí tenéis mi iPhone 6 que me lo acabo de comprar, un pedazo de móvil, no lo he probado, pero da igual, un pedazo de móvil, y tengo unas ganas increíbles de probar... No, no, que me tengo que comprar otro, en serio, me cago en la boca. Y es que una de las cosas que más odio de los teléfonos móviles es que como lleves uno que no está a la moda, madre mía, parece que se acaba el mundo. Madre mía, Peter, ¿cómo puedes llevar ese móvil? Pero por favor, o sea, déjalo ya, déjalo ya, porque este móvil es una mierda, mira, mira el mío, qué bonito, ahí, 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 un iPhone 6, qué bonito, por favor. ¿Eh? O sea, ¿cómo puedes opinar de mi móvil? ¡Ocúpate del tuyo, por favor! Y si no lo haces, pues siento decirte que... Eres tonto, si no te gustas es que no estás vivo, eres tonto, eso es algo que nació contigo. Y por último, vamos a hablar de lo troll que puede ser el teléfono móvil cuando estás en el colegio. ¿De quién ha sido el móvil que ha sonado? Y recordad que si no me lo decís, no vais a salir al patio. ¡Ha sido un Peter, profesora! ¡Hijo de pu... Así que nada, espero de todo corazón que te haya gustado el vídeo, y si es así, como siempre digo, un buen like se agradecería muchísimo. También recuerda que si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te puedes suscribir aquí abajo, que es totalmente gratis. Un saludo a todos, y nos vemos en otro vídeo más para el canal. Adiós. Adiós. Adiós.